Hablar, no te vas a dar cuenta que mi español está muy mal, mi esposo es de Irán y tampoco hablo falsi, vivo en los Estados Unidos y no parlo inglés tampoco. Ah, ya ves, eso de hablar creo que es italiano. Ya veo, ya veo como confundo el hablar. Pero es que la verdad, no me importa hablar, me importa accionar. Accionar en lo que hoy en día te vamos a mostrar, que fue lo que se me reveló a mí hace siete años. Ya miraron mi video, miraron a mi familia, como este maravilloso equipo SEM, esta familia extendida que Dios me ha dado y nuestro mentor el doctor Elminio Nevares, gracias por concebir el sistema educativo. ¿Sabe qué es la palabra concebir? Dar a luz. Sí, es un nacimiento de algo. ¿Está conmigo? Transformó mi vida. Pero no solo hoy, este maravilloso equipo y mi familia, y también una persona que siempre ha estado conmigo, mi mentor Byron, el cual yo quiero que le caiga una lluvia de abrazos y de aplausos a donde quiera que él se encuentre. Me tocó un tema. ¿Les parece si me puedo bajar? Sí, son buenas. Yo siento que no voy a caer. Muchas gracias. Sí me miran aquí, ¿verdad? No estoy tan chiquita, pero no, me van a poder escuchar. No soy tan suave para hablar, pero necesito que me des permiso. ¿Me das permiso? Sí. Porque la vida nuestra es una, y con ella no se juega. Para poder obtener, hay que ser. Pero ¿obtener qué? ¿Cómo es la vida que tú deseas para ti, a esta edad que tú ya tienes? Como el video que miramos de nuestro mentor, el doctor Emilio Nevares, no importa la raza, la cultura, el color, la condición, no importa. No estamos buscando eso. Lo que estamos buscando es transformar historias, como lo fue la mía. Hace siete años, yo no creía en mí, no creo que porque tenía negocio propio, era alguien, si estaba segura, de que era lo mejor tener un negocio propio, porque no le trabajábamos a nadie, mi esposo y yo. Pero ahí usted sabe la gente del Middle East, esa gente árabe, hindú, iraní, no tienen otra cosa en la sangre, en las venas, más que negocios, son comerciantes desde el estómago, desde generaciones. Mi esposo es uno de ellos, y terminé siendo como él. Vimos todo a tal grado de abandonar a lo que supuestamente nosotros hacemos las cosas que es por la familia. ¿Quién está conmigo? Estábamos tan involucrados, tan comprocio, que nos descuidamos de lo más precioso que era el hogar. El hogar terminó convirtiéndose en casa. ¿Qué es una casa? Una casa es un lugar frío, solo, donde no hay ruido, porque unos andan por allá, otros andan por otro lado y no coinciden los horarios, ¿sí o no? Porque ya la familia se dispersa a buscar su futuro. ¿Qué es un hogar? En un hogar hay risa, se ensucia, se cocina, se vuelve a limpiar. Ay, un familiar, es mi hogar, ya estaba a la altura de ser una casa. Una casa que estás trabajando tanto allá afuera, para pagarla que ni siquiera puedes disfrutarla. Así me encontraba, así me encontró esta oportunidad, a tal grado que, como hija de Dios, creo en los propósitos. Los planes de nosotros son unas cosas, pero los propósitos de Dios es otra cosa. Mi hijo habla conmigo y me dice, mamá, no más, estás perdiendo todo, me hace reaccionar, ya miraron ahí mi testimonio. Y reaccioné a la necesidad de mi hogar y me prometí estar en casa. Pero me empecé a desesperar de la activa que me hice en el negocio con mi esposo, no encontraba mi lugar ya en casa. Y en eso llega mi tía, la Diamante Internacional, que es mi amo, yo le pido un fuerte aplauso también para ella. Llega mi tía y te invita y dije, no pierdo nada con él. No creía en estos proyectos, la verdad, tu invitado, esto es para ti. Ya los socios que están aquí han recibido tanta palabra de gladiadores, de titanes, de íconos, de hasta de líderes. ¿Cuánto no aprendimos de los líderes y los diamantes ahorita? Un aplauso para ellos, por favor, de Alfonso, de Mari, de esta hermosa niña con su hijo. O sea, eso es lo que estamos buscando, transformar vidas. Estamos buscando eso. Y resulta de que yo no creía en estos proyectos porque mi tía ya había participado en muchas cosas de ahí afuera. Y esto es para ti, invitado. Pero fui porque ya andaba detrás de mí por meses. Mi tía no me dio seguimiento, me dio perseguimiento. Hasta la soñaba, tenía pesadillas de cómo me invitaba. Y yo le decía, tía, ¿cómo se te ocurre que voy a dejar mi negocio a rentar carros por un negocio de pastillitas? Enfócate. Le decía a cada cosa, no conozco a cada cosa. A mí no me gusta vender. ¿A cuánto no nos han dicho eso? A todos. Pues resulta de que, ¿qué fue lo que me llamó la atención? ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Y se metió ese día en mi corazón. Y hasta el día de hoy no ha podido salir. Al contrario, estoy más enamorada, más comprometida, más apasionada con este proyecto. Porque veo la transformación de familias. De historias. Que esta era la historia, pero hoy es esta. Y el rumbo al que va será otro. Así es. Y aún mejor. Pues resulta de que lo que me llamó la atención es que podía hacer esta oportunidad sin salir tanto tiempo de casa. Desde mi casa. Se me invitó a soñar. ¿Cuántos de los que están allá afuera han escuchado? ¿Cuántos de ustedes han escuchado allá afuera el tema de los sueños? ¿Tu patrón te cita y te habla de los sueños? ¿Te dice que en el trabajo donde estás vas a realizar tus sueños? No. Y fue lo que se me hizo a mí. Extraño. Que ¿por qué hablaban de los sueños? ¿Por qué hablaban de metas de compromisos? ¿Por qué hablaban tan raro? Si eso no se escucha allá afuera. Y que solamente en ese equipo se escuchaba palabras que nunca había escuchado. Ni en mi negocio. Al contrario, mis empleados le decían, apórtense bien para que el día del pago les den más pago. Le vamos a dar regalos, le vamos a dar recompensaciones. Le damos el empleado del mes. Imagínate. Pero con esta oportunidad, que te ofrezcan la libertad financiera, independencia financiera de dos a cinco años. Y que seas libre para el resto de tu vida. Y que todos los días para ti sean domingo. ¿A quién le gustaría eso? ¿Sí? Un aplauso para quien le gustaría. Pero todo. ¿Me diste permiso de hablar? ¿Sí? Vamos a hablar verdades. Los que estamos aquí, como dijo Edison. Y un aplauso para... Por favor, pónganse de pie a nuestros diamantes internacionales. Oro próximos. Un medio millón. Veis que no la oigan. Como dicen, ya de 18 para arriba ya son adultos. Ya son adultos. Yo estoy hablando para adultos. ¿Sí o no? Y queremos. Queremos vivir mejor. Queremos vivir una vida diferente. ¿Sí o no? En el momento que usted me diga sí o no. Me está dando el permiso entonces de compartirte lo que ha cambiado mi vida. Lo que ha transformado mi vida. ¿Sí? Gracias a mi Dios. También un aplauso para mi padre que está en el cielo. También aquí y en todas partes que somos. Solamente un alto nivel de compromiso puede transformar una historia. Y es lo que muchos de nosotros le tememos al compromiso. Pensamos que por comprometernos con el downline, con el crossline, con aquí vamos a perder nuestra libertad. Vamos a perder mucho y ya no nos vamos a pertenecer y vamos a tener que trabajar, qué sé yo, más. Y no es así. Solamente, fíjese bien, cuántas cosas en la vida no se rompen por falta de compromisos. Perdí todo cuando se vino la crisis ahí en Estados Unidos. Tenía que esconder mi carro. Tres cuadras antes de mi casa. Se iba caminando tres cuadras para que no me lo quitaran. Imagínate, no había cómo pagar. Y al dilema no le importaba, es falta de compromiso. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas en la vida no hemos perdido por falta de compromiso? ¿Cuántos años más estamos dispuestos a perder por falta de compromiso? Se necesita el compromiso para poder obtener cosas buenas en la vida. Y no solamente estamos hablando de finanzas. Eso llega. Como dijo, alguien aquí mencionó que si estás haciendo, oh Claudia también, que si estás aquí por dinero, pues mejor ponte a barrer. La verdad que cuando ya lo tenemos, cuando ya hemos alcanzado muchas cosas dentro de esta oportunidad, la verdad que tu enfoque, tu compromiso es tanto en que tu organización y tu familia lo alcance, que a ti se te olvida. Y por ende se suple lo tuyo. Pero se necesita nuestro compromiso. Cuando tú invites a alguien a este proyecto, tú tienes que hablar de compromiso. Porque primero presentamos el primer paso, que son sueños y metas. Pero si no hay un compromiso, ninguna meta se va a alcanzar y ningún sueño se va a realizar. Nota que esos tres pasos personales, porque esos son tres pasos personales. Yo los tomé como míos, porque cuando yo llegué a esta oportunidad, el primer compromiso era conmigo, que tengo que cambiar, que tengo que querer más en mí. Y que tengo que ir a la convención. Porque voy a la convención si me acabo de escribir, soy nueve. Y quieren que me gasten dinero que no tengo. Yo tenía cinco mil dólares para mis papeles de inmigración, porque yo me metí a pagar con un hombre sin papeles. ¿Cómo me pide Bayron que yo gaste mi dinero de inmigración para una convención? Ustedes están locos. ¿Esta gente no es buena? Mira lo que piensa uno cuando recién uno entra. Y yo le dije a Bayron, yo el dinero que tengo es para inmigración. Y me dice mi mentor, yo te prometo que cada penny que tú inviertas en esta, tu empresa, se te va a triplicar. No me dijo duplicar. Me dijo triplicar. Y mira, sus palabras fueron de profeta porque llegué en tres meses a Diamante Internacional desde la Comisión. Pero tuvo que haber un alto nivel de compromiso. ¿Entendía? No. No entendía nada. Pero yo sentía que si me dejaba guiar por las personas comprometidas, por las personas que ya tenían resultados, por las personas que ya eran mentores. Por eso Isela me encantó, porque dijo, un mentor se le respeta, se le honra y no se le cuestiona nada. Uno necesita un mentor. Uno necesita siempre mirar arriba para ver hacia dónde te estás dirigiendo. Pero ahorita vamos a hablar de ese tema. Entonces, yo aún sin entender los niveles de compromiso, iba a los rallies, a cualquier evento que tenga que ver con mi empresa, con mi negocio. Porque este negocio es de nosotros hacia abajo. Y es lo que aprendí también aquí. Y es bien importante que nosotros realmente entendamos. Mucha gente viene y me dice, Jessica, tengo sueños grandes. Perfecto. Wow, qué bonito, porque pues ya casi no se habla de los sueños afuera. Y me empiezan a platicar sus sueños. Y le digo, qué hermoso, y yo sé que los vas a lograr. Ahora enséñame tu meta, tu plan de trabajo. Tienes un plan. Ah, 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 es que la escuela, o es que tuve que trabajar de noche, o me encontré, o me tuve que buscar dos trabajos. Uy, así tú piensas que tus sueños los vas a alcanzar. Le digo, compromiso. El día que dejes las excusas, y te sientes, y te pongas al nivel con tu compromiso, es el día que vas a analizar tus metas, y por ende tus sueños. Así es. No hay sueños sin compromiso. Y no creo que usted haya venido a la oportunidad a perder el tiempo. A gastar hasta lo que no tiene. ¿Sí o no? Llegamos aquí porque hemos creído. Llegamos aquí porque queremos un cambio en nuestra vida. Porque queremos, tal vez, ya todos... ...su historia. Pero el compromiso, a veces no lo tomamos en serio. Y según sea, quiero enseñarte esto. Según sea tu nivel de compromiso, va a ser tu resultado en este 2018. Así es. Son dos tipos de personas que están dentro de esta oportunidad. Es el comprometido y el involucrado. Y necesito que me pongas atención en esto. Cuando yo entendí esto... Señores, yo no doy el mejor plan del mundo. Ni siquiera... Puedo, tal vez, hablar. Yo estoy aquí para decirte lo que me ha funcionado. Lo que he aprendido. Lo que me ha llevado hasta donde estoy. Y lo que me va a seguir llevando. Que es el equipo. Que es C. Que es la familia. Que es mi mentor. Que es mi organización. Que es mi padre. Mi familia también. Hacia Platino porque voy para Platina. El involucrado está en los rallies y hace acto de presencia. El involucrado está en la reunión central. No se pierde los martes. Está fiel. El involucrado habla mucho. Yo no sé qué le pasa al involucrado, pero creo que habla hasta de más. Me dijo Lili Sánchez, su mentor, al cual yo les pido un fuerte aplauso para la mujer. Ensenada está listo. Lo que más tiene ensenada es un gran conocimiento. Sí, efectivamente. El involucrado. No pone objeción y se mueve con el equipo. Pero ahí no pasa. Pasan los años y sigue solo involucrado. El comprometido hace que las cosas sucedan. El comprometido vino a hacer lo que se propuso hacer. Lo que está esperando de este proyecto lo vino a hacer. Hizo y hace que las cosas sucedan. Yo no vine a perder el tiempo. Siete años. Y se me hace mucho tiempo para haber llegado a oro. Yo debería haber sido club medio millón, pero también en ciertas etapas como todo ser humano. A veces, como altas y bajas que tiene uno en la vida. Nunca he pasado de trabajar, pero no con la intensidad de la que entré. Siempre tengo la pasión, tengo el amor por este proyecto y siempre lo digo. Dios se lleva mi vida haciendo este proyecto. Esto es mi vida. Pero tiene que nacer en ti, en tus decisiones, no habladas, sino con acciones. Se acabó el hablar. Como dijo Juan Rosado en el audio, el mucho conocimiento trae parálisis. No se trata de conocer. ¿Se oyeron que va el audio tan grande desde el que no pasa nada? Me sorprende está. Damar y también en mi mente, la esposa me contó. Oto lo habla por sus audios. Él es él. Esa originalidad que él tiene y que cada uno de todos ellos tiene. Y ahorita que se subió Edison y Claudia. Son extraterrestres. No son seres de otro mundo. Son iguales que nosotros. Y cómo tienen su gracia. Dan su historia, pero con su gracia. Su historia de lo que les ha pasado en la vida. Pero todo acompañado con un compromiso de éxito. Así es. Mira, con un compromiso de dar el resultado a pesar de que todo sería vida. Vamos a tener circunstancias, señores. Muchas personas esperan el mejor momento para arrancar. ¡Nunca hay un mejor momento! Y creo que uno se va a morir. Y nunca fue el mejor momento ni para morir. ¿Ya me entendió? Es que no estoy listo. Es que quiero aprender más. En el camino se aprende. Dejémonos de cosas. Señores, una de las cosas muy importantes. Y invitado tú que estás aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Transformando vidas. Trayendo a México una mejor economía. Trayendo a México mejores familias. Trayendo a México la libertad que México se merece. Yo salí hace 21 años ya de enseñada. Yo nací aquí. Esta es mi casa, mi tierra, mi culo. Por eso me importa tanto México. Aquí viví mi infancia. Mi abuelo que era pastor. Me bendecía. Porque yo me crié con mi abuelo. Yo le pido un fuerte aplauso para mi madre. Decía, no está conmigo. Y él me bendice y creé en mí. Mi abuelo me decía. Cuando grababa, porque era pastor. Después de ser policía por 23 años aquí en Ensenada. Cuando mi encabez estaba chiquita, él decía. Padre, si es que mis ojos y mi vida no alcanzan a ver la bendición que viene. Que sean mis generaciones las que lo reciban y lo vean. Aquí está. Y yo, yo, siete años esperé para que llegara mi tía. Hermana de mi mamá. Ponte de pie. No creía. Ahí vienen las de For Life, lo decía la familia. Ahí vienen las de For Life. Decían. No diría, no creía. Pero solamente el compromiso de seguir. Como dijo Isela, no voltear a los lados, sino voltear el frente. Tu familia, tus conocidos y los que eran tus amigos van a volver y te van a mirar diferente. Diferente. Así es. Cuando yo miré este proyecto, lo que me ofrecían, lo tomé y no lo dudé. No lo dudé y tampoco puse resistencia. No puse resistencia porque para qué, si verdaderamente era esclava, no tenía dinero, todo el dinero. Pero yo tenía que, qué decirle a mi esposo, será que hay dinero extra en el negocio para poder. Mi esposo, sí mi amor, pero es que ya no es que el negocio debe invertir todo lo que entra. Y quieres que te diga algo que casi no menciono, digo, comparto mi historia. Yo no terminé mi segundo de secundaria, estudié en la técnica 20. Me casé en un chica, mi mamá, un chica, a los 16, estaba dando a luz a mi primera hija. Mis cuatro hijos fueron de mi primer matrimonio, un matrimonio de casi 20 años. Y no estudié. Cuando la familia de mi esposo, que son de Irán, otra cultura, todos ellos preparados, estudiados, dueños de negocio. ¿Y ella qué es? ¿Qué hace? De decirle a mi esposa. Y él rápido, el sentido de protección. Ella es la esposa del dueño del negocio y es la madre de mis hijos. Y son solo mis hijos, pero él los agarró de 7 años, 8 años. Y ayer estuvieron, ¿verdad? Y son conmigo los cuatro, y mi hija. ¿Qué hizo? ¿Jabía te atacaron con mis hijos? ¿Los entrevistó? Así es. ¿Están listos para el negocio? Así es. Ya, ya me quiero a mamá. Vamos a ser profesionales. Profesionales, una doctora, el otro radiólogo, asistente dental y enfermera registrada. ¡Wow! Están chicos. Muy bien, muy bien. Pero me dice, vamos a estar esclavos. Todavía no empezamos a trabajar nuestra carrera, pero ya nos sentimos cansados. Solo tenemos a ti que viajas y a veces tenemos que faltar. Y faltar en el barco donde vamos a los viajes. Tenemos que despegarnos de ti porque hay que hacer tareas. No queremos eso. Queremos ser como tú, madre platina. Pero solo un compromiso que ellos miraron en su mamá. Los llevó a tomar una decisión porque yo no los usé. Nunca les dije ni los incomodé tampoco. Solo con mi silencio y mis ejemplos. Ah, y enseñándole mis cheques. Mamita dice, por favor, tú sabes que lo que tú ganas al año, ni un abogado ni un lo gana ya un profesional en Estados Unidos. Pero yo salí de aquí sin estudios. Pero siempre tuve un sueño y una visión. Cuando mi esposo le preguntaba a su familia que quién era, y él siempre me defendía, pero al secreto, en lo secreto y en lo escondido, sentía vergüenza. Me sentía inferior a él. Me sentía chiquita a un lado de él. Cuatro hijos, siete años mayor que él, sin estudios, sin un diploma. Nunca se los despecé. Yo así me sentía. Y le decía, y me decía, no me queda otra más que estar ahí a su decisión. Y apoyarlo en sus decisiones, siempre sentía que ahí la cabeza, la inteligencia era él. Y eso, en lo profundo de mi corazón, me dolía. Pero cuando llega 4Live a mi vida, cuando me prometen y me enseñan y me ofrecen que mi vida no solo iba a ser transformada, sino que iba a alcanzar el éxito, la independencia financiera, que iba a viajar el mundo, que iba, que mi historia iba a ser conocida en todas las naciones. Dije, esto es mío, esto es mío. Yo creí. Yo creí. Pero también me comprometí. Se necesita para recibir vida, tienes que dar vida. Para recibir tiempo. Libertad, tienes que dar tiempo, pero con compromiso. Porque la falta de compromiso te asfixia en tus resultados. Y una persona asfixiada puede morir. Y no ha llegado este proyecto a morir, sino a tener una vida diferente. Propósito. Muchos en la vida, aún dentro de esta oportunidad, siguen buscando qué hacer fuera. Eso los desconcentra. Eso les resta velocidad en su negocio. Eso les resta velocidad en sus resultados. Y siguen buscando qué, hobbies. Siguen buscando qué una carrerita no me cae mal de unas dos horas. Ay, quisiera. No tiene nada que ver con hablar, pero es otra cosa que quiero aprender. He mirado tantas cosas que la gente se inventa y se reinventa solo para excusar su falta de propósito. De compromiso, perdón. Es que todavía no he entendido el propósito. Familia C. Cuando te pido permiso para hablarte, es para decirte. ¿Tú crees que ese Dios al que nosotros oramos y pedimos protección y bendición a nuestras vidas y a la familia nuestra, nos mandó a esta tierra nada más porque sí? Nos mandó porque fuimos a un accidente. O porque, a ver qué pasa. Voy a mandar a este pelón aquí, pero no es por ti, dice. A ver qué pasa. Ya empezó. No. ¿Tú crees que Dios nos mandó para vivir en la mediocridad? En la miseria, la pobreza, la enfermedad, el límite, falta de realización. Y no solamente de tu persona, sino de toda tu generación. Porque eso es un patrón de conducta que se arrastra. No solo te vas tú a este hoyo, sino te llevas todas tus generaciones. ¿Tú crees que ese Dios al que amamos nos mandó a eso? No, Señor. Tu vida en esta tierra es por un propósito. Y no encontraba mi propósito. Cuando mi abuelo oraba por mí, yo dormía en las noches y pues yo me miraba hablando delante de mucha gente desde los 11, 12 años, 8 años. Y decía, pues yo creo que voy a ser pastora, abuelito. Era lo más cercano que me pensaba, pastora. Porque, ¿qué más? Y me acostaba, soñaba que enseñaba a mucha gente a volar. Y vengan, se agarraba viada por la calle Jalisco. Y que venían muchos volando. Muchos. Y decía, pues voy a ser pastora desde chiquita. Y cuando estaba ahí, escuchando el proyecto, dije, ¿qué pastora? Ahí hay muchos pastores. Voy a ser una persona, una empresaria, una mujer, que va a dar visión a aquel que anda perdido. Como dicen en Panamá, dale visión. ¿Cómo estaba antes invitado? ¿Y cómo estoy hoy? Gracias a esta oportunidad que me abrazó. A este sistema que me faculta, que me capacita, que alimenta mi fe. Que me hace amar a mi prójimo. Son muchos factores los que uno tiene que trabajar para poder llegar arriba. Muchos. Pero no es difícil. Dice Hugo Johnson, esto es tan fácil, tan fácil de hacer. Es lo que es fácil no hacerlo. Es cuestión de plan. Que lo permita conmigo. Seguimiento. Seguimiento. Yo no tenía visión. Yo tenía un negocio. Queríamos expandirnos con otra sucursal en San Francisco. En Las Vegas. Y me decía mi esposo, mi amor, estamos creciendo muy bien. Cuando empecemos a crecer más en Los Ángeles, vamos a abrir otro negocio en Las Vegas. Tú vas a estar ahí a un mes y yo en Los Ángeles y luego nos vamos a hacer switch. Oiga, que vas a mi esposo tan guapo allá en Las Vegas sola. Y yo tan bonita. Oiga, que no tenía visión. Tenía, díganle que está a su lado, planes. No tenía un propósito. Tenía planes. Pero déjeme decirle que usted podrá tener un plan, pero Dios tiene un propósito para su vida. Y cuando es tiempo de que Dios se le cumpla la gana de decir, hoy vas a empezar a vivir tu propósito, el cual yo te envié a la tierra. Por eso te envió la tierra. Para que tú también, todos los que estemos aquí, transformemos vidas. Llevemos un mejor pan a la mesa de todas las familias que están en necesidad allá afuera. Yo tenía hambre y necesidad de estar con mis hijos. No los miré, sus deportes, sus actividades. Y esta oportunidad me dio eso para poderlo hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, invitado. No solo transformar tu vida, sino transformar la vida de miles de familias que nos están esperando allá afuera. Se nos ha dado en nuestras manos. Ponga sus manos así. Nota esto. Nota esto. Yo mire esto. Que Jessica Simi no solo iba a tener el poder y la gracia de cambiar su vida, sino la vida de miles y millones de familias. Eso es un regalo. Se nos está dando un regalo. No, esto no es para todos. Ponga sus manos en su corazón. Es un regalo que Dios le ha dado. Y que esta oportunidad, que ya tiene una visión, le está acompañando en ese propósito en su vida. Pero hay que dejarse, hijo. Hay que apegarse con personas que tienen esa visión, que van con la visión de Zen, que van con la visión de nuestro mentor de mentores, el doctor Emilio Nevares. Un aplauso para ese hombre, para mi padre. Cuando me puso a mi pie, así extendió sus brazos para mí. Y yo estaba a corta distancia y se me hacía largo para que viniera y me abrazara con sus brazos extendidos. Y nomás le dije a su oído, le dije, padre. Y ahora sí le digo, papá. Me llenó de visión. Me enseñó el camino. Y no solamente a mí. Por eso la guía del éxito dice, si tú tienes visión y pasión, compártela con tu gente. Yo no podía mirar al principio, si se me despertó el sueño y todo es un proceso. Si todavía no tienes visión, no te sientas mal. Es porque todavía no has entendido tu propósito, pero hoy lo vas a entender. Yo decía, ¿por qué Byron se para ahí enfrente y habla con esa seguridad de que cambia vidas, de que viaja sus carros, sus casas, sus hijos en las mejores escuelas? Y yo me concentraba, era como, a ver si así podía mirar eso que Byron miraba. Ah, todavía no miraba. El soñar y el ver tus sueños es una cosa distinta a la visión. Cuando me empecé a comprometer más, cuando empecé a escuchar más historias, cuando empecé a creer más en mí, esa visión entró. Y es por eso los resultados. Y es por eso que viene una clube de un millón y viene una lluvia de internacionales y de diamantes y vienen muchos resultados, no solo para mí, sino para todos los que estamos aquí. Esa es la visión.